No, 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 presten atención, por favor, les pido a lo que acaba de anunciar Manuel Adorni. En esto está el Gobierno Nacional. La presentación o el esquema allí en el Luna Park va a tener dos partes. Una donde estará la presentación propiamente dicha del libro, donde expondrá en un atril el presidente Milley, y lo acompañaremos el diputado José Luis Espert y yo. Y va a haber otra parte del show donde el presidente Milley va a participar de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser, si se quiere, la figura relevante de ese show musical. Inédito, por supuesto, en la Argentina. Misiones al borde de un estallido social. Los jubilados, ¿cuánto van a cobrar en el próximo mes? 276 mil pesos con el bono. Perfecto. El dólar paralelo que se dispara, se está ampliando la brecha. Insisto, 100 mil puestos de trabajo perdidos en el sector privado, más decenas de miles en el sector público. Sí, todavía ninguna ley aprobada en el Congreso. Ninguna ley aprobada en el Congreso. No hay pacto de mayo tampoco, que era la refundación de la Argentina. Insisto con esto, estamos en un escándalo diplomático con España. O sea, todo es un gran y enorme problema en la Argentina y todo problema se agrava. No hay comida en los comedores, faltan los medicamentos para las personas que lo necesitan con urgencia. Caen las ventas de medicamentos en las farmacias porque la gente no los puede comprar, no los puede pagar. No es que la gente dejó de enfermarse, no es que Milley logró que la gente dejara de enfermarse, logró que la gente dejara de comprar medicamentos porque no tiene guita, porque no tiene plata. La cantidad de gente que está yendo a los comedores, laburantes, gente que tiene laburo y tiene que ir a buscar una vianda a la noche porque no le alcanza, porque no puede con las cuentas. Y el gobierno anuncia, ayer yo le presté atención y dije, bueno, se viene un anuncio importante de gestión. Yo escuché al presidente ayer a la noche, me dijo que estuviera atento a la conferencia de Adorni. Hoy charlábamos con la producción fuera del aire y les dije, por favor, estén atentos a lo que pueda decir Adorni porque seguramente se venga un anuncio importante. Bueno, el anuncio importante es que Milley va a dar un show musical mañana, ¿en serio? Sería gracioso. Sumado a que hoy se tomó como una hora a la mañana para dar un reportaje periodístico. Y ayer a la noche también lo grabaron a la tarde porque no sé por qué no da... Notas en vivo. Sí, lo veo a la mañana, fue telefónico y en vivo. No sé si con imagen tiene un problema, no lo sé. Pero digo, realmente tenemos una cantidad de problemas que roza la falta de respeto. Que te digan, estén atentos mañana al anuncio de Adorni y Adorni, muy risueño, dice, Milley va a cantar mañana en el Luna Park. Acá hay un buen ejemplo. Yo no sé. Gaby, capaz me acompañe en esto.